¿Para qué me haces llorar? ¿Qué nombre es? ¿Cómo te quiero? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué no crees? ¿Qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y nunca, nunca había tomado Y menos por un amor Porque me haces llorar y te burlas de mí Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a borrachiar a no saber de mí Que sepan que hoy comé y que hoy me borra Y me voy a querer por mí ¿Para qué me haces llorar? ¿Qué no crees? ¿Cómo te quiero? ¿Para qué me haces llorar? ¿Qué no crees? ¿Qué más no puedo? Yo nunca, nunca, nunca había llorar ¿Qué más no? Yo nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? ¡No, nunca, 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 Deja que mi pecho sea tu almohada al despertar Que la luz del día y la madrugada pueda brillar Para ver tus lindos ojos, para ver tu linda cara Después de una noche vera, déjame sentir así Deja que mi boca bece tu boca al despertar Para la bienvenida a un nuevo día después de amar Déjame sentir tu cuerpo, déjame seguir clamando Despertando hacia tu lado, déjame sentir así Amor, amor, amor querido Después de tanto, quererte tanto, yo siento tu hijo Amor, amor, amor deseado No te arrepientas que yo he soñado con tu calor Amor, amor, amor querido Hoy te he vivido y he conocido lo que es amar Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, yo te he dado lo mejor de ti Amor, como quiero estar cerca de mi Jamás voy a olvidarme de tu corazón